Daniel Velo es el director administrativo de Plus Berries, una marca que suma el trabajo y la experiencia de cinco empresas onubenses dedicadas a la producción de frutos rojos, conocidos como Berries. Su alta especialización e innovación alcanza desde la optimización de recursos al modelo de negocio y ha sido una de las claves para que esté presente en más de 20 mercados. Veamos el reporte. Veo que nuestro grupo, las empresas que lo forman y las personas que están ahí dentro de cada una de esas empresas, pues todos tenemos un proyecto en común, es un trabajo en equipo. Yo recuerdo los inicios donde todo es incertidumbre, lo único que tienes claro es que quieres hacer algo distinto, quieres hacer algo diferenciador, algo que pueda tener un valor en el mercado y que se pueda diferenciar y tratamos el cultivo con todos los parámetros de calidad e incluso a nivel medioambiental, que también es una exigencia muy importante, tanto a nivel de compromiso como agricultor, como a nivel de los clientes. El día a día tiene que ser un trabajo más allá de centrarnos en nuestros cultivos, sino buscar nuevas expectativas, nuevos horizontes y trabajar en esa línea. Entendemos la sostenibilidad desde el punto de vista social, económico y medioambiental. Trabajamos día a día en el desarrollo de nuevos proyectos, nuevas técnicas de cultivo, trabajamos en el avance global de la agricultura. Venimos heredando algo de nuestras familias, yo creo que ese espíritu emprendedor y de mucho trabajo y esfuerzo.